El Obelisco El Charco Si alguna vez has visto este tipo de estructura es porque ahí pasó una gran historia o se le rinde homenaje a un personaje muy importante. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Obelisco El Charco que se encuentra en el kilómetro 28.5 de la carretera Chihuahua-Guauhtémoc. El Obelisco El Charco fue construido para conmemorar la participación importante en la Revolución Mexicana a los hermanos López, a Martín y Pablo López. Aquí podemos ver una foto de Francisco Villa con los hermanos López. Aquí en medio está Francisco Villa, Pablo y aquí al final está Martín. Algunos libros dicen que Martín López llegó a ser el general más joven de la Revolución Mexicana y también que era un rompecorazones.